Celebra el mes de las padres con el regalo perfecto. Televisión de alta calidad y rápido internet a un precio increíble. Disfrute de 115 canales y una velocidad de internet de 50 megas por tan solo 75 mil pesos mensuales. No te pierdas ningún detalle de las películas, series y programas favoritos de mamá. Con una amplia selección de canales en alta definición. Además, con nuestra velocidad de internet de 50 megas podrás navegar sin interrupciones y hacer videollamadas con una calidad excepcional. No dejes pasar esta oportunidad única para darle a mamá el regalo que se merece y aprovechas tu oferta exclusiva del mes de las madres. Cable éxito, más entretenimiento.